Y lo que dice Linda es cierto, hay que lamentar ya la muerte de varias personas por los últimos días de lluvias en nuestro país. Tenemos una nota al respecto. Buscaban entre el lodo y los escombros. La misión era recuperar los cuerpos de dos personas que quedaron soterradas esta madrugada en su vivienda en el cantón La Fincona del municipio de Chiltiupán. Las víctimas fueron identificadas como Luis Rodríguez de 60 años y María Magdalena Peñate de 48. Los cuerpos fueron recuperados después de varias horas de trabajo. Otra pareja también murió soterrada en el municipio de San Marcos. Se sumaron desafortunadamente esta madrugada dos personas más en un deslizamiento. En total, durante la emergencia por las lluvias, hasta hoy se registran seis personas fallecidas y una desaparecida. Protección Civil también reporta más de 400 personas albergadas. Tenemos 13 albergues activos, 455 personas albergadas alrededor de todo el territorio. Las autoridades también han registrado más de 100 deslizamientos y unas 40 escuelas afectadas. Las clases siguen suspendidas a nivel nacional. El Observatorio Ambiental ha dicho que el sistema de baja presión que ha estado afectando al país en los últimos días se está desplazando hacia México, por lo que las condiciones climáticas han comenzado a mejorar desde este miércoles. Pero todavía se mantienen algunas lluvias en el occidente del país, con énfasis en la zona costera occidental. No necesitamos mucha lluvia para seguir teniendo problemas, problemas de inundaciones, tanto por desbordamiento de ríos y quebradas, como por anegamiento del terreno. Hasta hoy la alerta se mantiene estratificada. Roja para la zona de la Cárcava en la colonia Santa Lucía. Naranja para la costa y la cadena vulcánica. Y amarilla para el resto del país. Para Tele2, Raquel Herrera.